Los diputados Rubén Guajardo Barrera y Eloy Frank Insarabia, integrantes de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, advirtieron que no se autorizarán cobros excesivos duplicados ni que afectan a los que menos tienen en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de la Capital. Ya lo comenzamos y la verdad la propuesta que viene por parte del Ayuntamiento es abusiva completamente, tramposa, eliminando unos conceptos, cambiándolos por otros, haciendo que se cobren todavía aún más. Ellos nos mencionaban, pues es un ajuste inflacionario. Claro que no, tenemos que mencionarle a la gente cuál es la realidad de esta situación. Hemos sido muy responsables, no solamente en el tema de la capital, sino en los otros 28 municipios, en que no se dé ningún aumento que sea o que vaya más allá de la inflación. Estamos hablando de un 4.5. Creo que es una responsabilidad del tema del Congreso del Estado. Todas las fuerzas políticas hemos tenido el mismo sentido. Y justamente ahorita estamos todavía en reunión de Comisión de Hacienda Municipal, verificando lo que es la Ley de Ingresos del municipio de San Luis Potosí, que es de las más amplias por su población y por su situación política, geográfica y demás. Entonces estamos en ese análisis. Seremos muy responsables en no golpear el bolsillo más allá de la inflación en el tema de San Luis Potosí.